hola hola qué tal mi nombre es frank arvezana de flores y ese nuevo capítulo del curso de cenos vamos a ver o vamos a tener una segunda parte de lo que es visualizar hoy por obtener información de un servidor vale en esta ocasión ya tenemos un servidor de hace rato monitoreado que se llama servidor pita es un limos para realizar esa actividad es para visualizar qué lo que está pasando vale bueno no sin antes recordar de que por favor te suscribas a nuestro canal de youtube el cual esto solamente suscribirte activa la campana ya que de esa manera nos animas a que sigamos realizando estos vídeos vale solamente suscríbete es lo que te pedimos y activar las notificaciones bueno acá tenemos el servidor encontramos pues nuevamente toda la información hace cuánto estaba encendido la cantidad de memoria ram etcétera de información que hemos visto en un primer vídeo anterior pero en esta ocasión me interesa que evidencies o que evidenciemos cómo va cambiando el servidor a medida de utilización en el tiempo acá tenemos el tema los dispositivos de almacenamiento vemos que no hay un cambio esto significativo en el último en los últimos tiempos por así decirlo un cambio relativamente normal eso lo que nos ayuda a nosotros es a tomar las decisiones adecuadas para cuando vemos un crecimiento desmedido en el almacenamiento esto tomar las precauciones y si no vamos a aumentar la memoria vamos a aumentar la capacidad del servidor esto bueno que encontramos los diferentes servicios que se encuentran ejecutándose como ya te he mencionado lo mismo tenemos para el tema la memoria ram ahora tenemos de las interfaces de red el consumo de interfaces de red vemos que tampoco ha sido alto realmente es muy bajo el consumo de la tarjeta de red las rutas bueno acá tenemos los procesos del sistema acá en ese momento nos interesa solamente saber el proceso http o el demonio de apache por si se presenta alguna falla acá encontramos la cuánto procesador está utilizando eso vemos que no supera el 20 por ciento cuánta memoria rana está utilizando cuántos procesos se encuentran actualmente ejecutándose con respecto a esto no su proceso no oídos bueno el tema los procesadores lo mismo encontramos las gráficas nuevamente vemos la carga que ha tenido realmente nuestro servidor y la carga del procesador la utilización de memoria vemos que tenemos utilizado casi el 80 por ciento de toda la memoria ram es más venimos utilizando realmente harta memoria ram de la según esto tiene 15 gigas estos utilizan casi todo la memoria ram porque mira que en caché se encuentra el 60 por ciento de esto está allí alto entra y salía el disco duro vemos que está el discurso están trabajando de una forma muy sutil vamos a encontrar otros módulos acá que se encuentran por ejemplo apache cpu utilización apache slot usage el time el tamaño en el bloque el tamaño que está utilizando mysql etc en ese momento no encontramos información ya que son módulos o plantillas que se han cargado pero que nos han configurado y allí es donde nosotros tenemos que ir a la parte de configuración para empezar a realizar la configuración de cada uno de sus aspectos que por ejemplo mire el mysql port mysql password obviamente debe de tener en cuenta algo muy importante para hacer la conexión hacia el mysql debes de crearle un usuario en el linux al mysql para que el senos lo pueda leer listo entonces acá solamente es agregar la la línea de conexión por defecto el password el usuario el sql port etcétera para que lo tengamos siempre en cuenta porque o si no pues vamos a tener esto inconsistencias en este tema no bueno entonces también encontramos bueno este esta plantilla monitorización no debe estar acá este de windows vamos a ver aunque soy vamos a hoy lo que acabamos a darle un que un bit templates vamos a quitarle esa que ya tenemos apache está no necesitamos démosle 6 listo y vamos a ver acá un momento que nos lo que nos interesa también es ver los eventos que han sucedido por ejemplo ya tenemos tres eventos los cuales uno me dice que actualmente no se encuentra ejecutando este proceso http es un evento que pues para mí sería relativamente muy delicada pero vamos a ver que efectivamente el evento si o el servicio si se encuentra ejecutándose vale entonces vamos a evidenciar cuándo fue la última vez que se presentó este evento ese evento se presentó hace poco realmente a las 19 48 cierto la última validación entonces digamos que ya hemos solucionado ese problema solamente le damos en la x close events porque ya lo hemos solucionado el siguiente es el servidor pita este apache vemos que se me acaba de actualizar nuevamente me está diciendo actualmente esto se está encontrando unas acciones jet sobre el servidor así que por favor ten precaución eso no es eso no es crítico estas solamente son informativas que me dice ten cuidado que están haciendo con solicitudes jet al servidor vale entonces yo solamente tengo que ingresar al servidor y pues obviamente ver quién está haciendo ese tipo de solicitudes lo mismo acá porque están realmente intentando realizar pues para mí para mi coincidencia sería relativamente que están intentando como atacarlo entonces solamente es ingresar y mirar que no esté esto presentándose algún tipo de eventualidad y ya si efectivamente bueno se volvió seleccionar si efectivamente era un unas pruebas ya realizadas solamente era darle un check que era un conoce esto un evento ya conocido no entonces vemos como vemos los eventos solamente al darle doble clic vamos a ver si podemos refrescar listo ahí estamos podemos seleccionar cada cuánto tiempo se me va a refrescar este escaneo de eventos en nuestro servidor vale eso fue otro vídeo relativamente corto pero sustancioso comenzó por ahí para complementar el vídeo que hicimos en días anteriores ya quería esperar un tiempo para esperar para ver cómo me daba información y los eventos en el servidor así que nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a evidenciar cómo monitorear a través de ping los enlaces de internet así que nos vemos en el siguiente vídeo